En el uso de la palabra, el diputado José Carlos Núñez. Muchas gracias, señor Presidente. Como introducción me cuesta creer que el kirchnerismo gobernó 12 años la Argentina y nunca se le ocurrió enviar este proyecto para que sea tratado. Inclusive hasta tuvieron el mismo Ministro de Salud varios años. Y sin dudas que lo que nos convoca hoy acá en este momento es para desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene la Argentina. Este gobierno desubicado en tiempo y en espacio no está buscando las soluciones que nos requiere la pandemia. Tenemos más de 40.000 fallecidos por coronavirus, tenemos más de 4 millones de argentinos que han perdido el empleo, tenemos alrededor de 300.000 entre comercios y pymes que han cerrado sus puertas y tenemos varias empresas multinacionales que deciden irse del país porque no confían en este gobierno. Y en lugar de preocuparnos por la situación crítica en la que se encuentra el país, este gobierno se enfoca en un tema que genera más polémica y más división entre nosotros, entre los argentinos. En un año que fue muy duro para el país y donde deberíamos estar todos unidos viendo cómo con el oficialismo y la oposición resolvemos los verdaderos problemas de los argentinos y no tratar este tema que nos sensibiliza porque se trata del derecho a la vida. Perdón, pero no es tiempo para tratar este proyecto de ley. En este momento deberíamos estar debatiendo y llegando a consensos sobre el rumbo sanitario y económico que debe tomar el país. Deberíamos estar trabajando en leyes que reactiven la economía, en leyes que le den beneficio a las pymes y puedan generar empleo. Deberíamos estar promoviendo leyes que beneficien a nuestro personal médico que tan mal la han pasado este tiempo. Pero no, el Presidente prefirió tratar la despenalización del aborto y acá hago un paréntesis. Escuché a muchos colegas diputados agradecerle al Presidente por haber cumplido su promesa de campaña de haber traído al recinto este proyecto para que se trate. Ahora yo le pido que les pidan al Presidente que cumpla con todas las promesas de campaña. El Presidente le había prometido a todos los jubilados que le iba a dar el 20% de aumento al otro día de asumir. Y no solo no se los dio, sino que además le sacó. Y acá al lado, en la Cámara Alta, están tratando el mayor saqueo de la historia a los jubilados. Yo les propongo algo para cuando venga ese proyecto acá. Ahora, si de verdad queremos beneficiar a los jubilados, de verdad, yo creo en su buena voluntad, de muchos de los colegas. ¿Por qué no dejamos las dos fórmulas vigentes? Y la que más aumento le dé a los jubilados sea la que se aplique. Y ahí voy a ver si de verdad tienen la buena voluntad que dicen tener. Por favor, no utilicen la agenda de género como una ficha salvadora para tapar el desastre que ha sido este año en materia sanitaria, porque de venir a tomar clases el mundo a la Argentina, pasamos a ser uno de los 5 países donde peor se manejó el manejo de la crisis. Así que los números son dato, no relato. Y me preocupa que van a seguir sobrecargando el sistema sanitario. Cuando necesitamos las camas y a todos los profesionales abocados a atender la pandemia, porque esto no terminó. Y en todos los países hemos visto que han vuelto los rebrotes. Entonces, si vamos a seguir cargando el sistema sanitario, a mí me gustaría entender de dónde vamos a sacar los recursos para esto. Porque hace unos días el Presidente por decreto le recortó al Ministerio de Salud fondos para atender otros déficits en las empresas públicas. La verdad que no se trata de financiar el acceso a un derecho como nos quieren vender, sino el cumplimiento de un deseo de sectores que militan la muerte de aquellas personas que no tienen voz y que no se pueden defender. No voy a ocultar mi posición, estoy a favor de las dos vidas, es claro. Pero más allá de mi postura, me parece una vergüenza cómo el gobierno tomó este tema tan a la ligera. El Presidente durante la cuarentena sostuvo en varias oportunidades que si tenía que elegir entre la vida y la economía, él elegía la vida. Y cuando la popularidad le daba por allá arriba, daba clases todos los fines de semana. Ahora, ¿por qué motivo este ahora cambió de opinión? Y yo me pregunto, ¿por qué no defiende la vida desde la concepción? ¿Y por qué apoya terminarla desde su concepción? Es por lo menos contradictorio, porque así lo expresa el Código Civil. La vida comienza desde la concepción del seno materno, y por lo tanto esa criatura que se está gestando, tiene derechos, como los tengo yo, como lo tiene usted, señor Presidente, y como lo tenemos todos los acá presentes. No nos equivoquemos. Otro hecho vergonzoso, y que demuestra la ligereza con la que el gobierno se toma este tema, fue escuchar al propio Ministro de Salud decir que un bebé por nacer es un fenómeno. La verdad, no entendemos cómo un médico dice que una criatura en gestación es un fenómeno. Entendemos que el Ministro esté con el movimiento verde, pero exigimos que un funcionario que representa al Estado Nacional tenga argumentos más sólidos y no insultos, porque es un insulto decir que un bebé es un fenómeno. Vaya redondeando, diputado, está pasado un minuto. Si ese niño o niña fuese un fenómeno, ¿de qué sirven todos los afectos y los cuidados que le damos en el vientre mientras lo lleva adelante el embarazo a la madre? Yo soy padre y sé lo que se siente en ese momento, de escuchar el latido de nuestros hijos. Y la verdad que para mí no es un fenómeno, para mí era un milagro escuchar eso. Y la verdad que por qué no nos comprometemos a trabajar juntos en otras alternativas. Diputado Núñez. Mire, Presidente, permítame, hay gente que habló 11 minutos porque me tomé el trabajo de controlarlo y me va a interrumpir a cada rato. Diputado, está un minuto 30 pasado, tengo la obligación de avisarle y tengo además la notificación hecha. Bueno, es para todos iguales, señor Presidente. Diputado, no me obliga a cortarle el micrófono. Si usted se siente obligado, córtelo, si no, no me interrumpa. Escuche lo que le dicen desde la presidencia, diputado. Mire, si usted lo quiere cortar, córtelo. Si lo quiere cortar, córtelo. Vaya redondeando, diputado. Podemos trabajar en las leyes de educación sexual que han quedado obsoletas y lo entendemos. Podemos poner nuestro pequeño, o todo el empeño en una ley que agilice los procesos de adopción que son muy necesarios. Podemos informar mejor y garantizarle a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que necesitan más contención, cómo tener los cuidados correspondientes. Pero no vayamos por la vía más fácil. Deshacerse del problema, porque para algunos pareciera ser que un bebé es eso, un problema, sin pensar en las consecuencias para los jóvenes y los adolescentes. Porque les cuento que abortar deja daños irreparables, según testimonios. Y si tanto les importan las mujeres, piensen en un acompañamiento integral, en caso de un embarazo no deseado. No fomentemos el mayor trauma de sus existencias. Soluciones hay, pero es el Estado quien debe garantizarlas. Y para cerrar mi intervención, señor colega, para cerrar mi intervención, la verdad que me causan grasa. No dialoguen entre ustedes, diputado. Se dirige a la presidencia. El niño no debería hacer reflexionar sobre el valor de la vida. Algunos acá, y quienes nos miran, han perdido familiares y seres queridos por culpa de una enfermedad inesperada. Si esto no nos hace sentir un profundo respeto por el ser humano, entonces no aprendimos nada. Digamos sí a la vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Adiós.